Según la Oficina de Convenciones y Visitantes en Abojoa, las últimas semanas han sido positivas para los sectores hoteleros y restauranteros, al venir de meses complicados, por lo que hay confianza de que en el último trimestre del año mejore aún más la ocupación y derrama económica. Martín Soria Rivera, presidente de la OSB en Abojoa, explicó que el verano no dejó una buena ocupación hotelera como se esperaba, al haberse registrado números relativamente bajos, impactando en algunos casos económicamente. Sin embargo, precisó que con el cambio de clima ya se empiezan a programar los eventos deportivos y sociales que mueven mayormente al turismo, dejando un beneficio a la derrama económica regional. Soria Rivera señaló que Abojoa cuenta con un crecimiento notorio en la infraestructura hotelera, al haber cuatro hoteles nuevos que iniciaron construcción, con tres de ellos que han abierto sus puertas en los últimos meses, y uno más que está por arrancar, lo que ha beneficiado con mayores opciones y atractivos para que el turista visite la región. Para Diario del Mayo, informó Edgar Coronado.